esta banda vamos a empezar con la segunda vuelta a darle Jairo Fortes acá me esta gustando ese sistema una vuelta entera a todo el deportivo te la das aquí al turismo y luego te avientas una caminando y después te avientas otra corriendo y a ver así cuantas aguantamos entonces ahorita les damos cuando vayamos acabando la vuelta segunda vuelta segunda vuelta te vengo con el treinador te vengo con el treinador dos vengo con dos los 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 Seguro, sentirte sudar, sentirte salgando. Segunda vuelta banda. Se siente chido. Dame, dame yo calor. Dame yo calor. Yo tenía que no salir a correr. Y tan bonitos lugares que tengo para ir. Ahí está Chapultepec. El bosque de Chapultepec también. Podiendo ir a grabar varios lugares. Acá. Aquí, güey. ¿Dónde? Al bosque de Chapultepec, güey. ¿Qué podemos ir así ahí? Pues grabar, ¿no? Ahí está el zoológico todavía, ¿no? Creo que sí. Hay un zoológico, banda. Aquí adelante. Aquí donde yo vivo. Hay un Chapultepec que le dicen. El Chapultepec viejo, ¿no? ¿Cómo es él? Nuevo. ¿Un bosque de Aragón? Sí. Ahí hay un bosque de Aragón. Hay un piche lago también. Ahí la hecha todavía. Es que ya tiene un chingo de años que no voy, banda. Ahí este... Ahí está chido para grabar, banda. Ahí está chido para grabar, banda. Pues es un bosque chido aquí. Entonces este... Y creo que hay un... Hay un este... Está hecho lógico, banda. Entonces podríamos ir a grabar. Allá un... Un día. Acá. Si el Tony se apunta... Nos vamos. Nos vamos, pinche Tony. Vamos a un pinche día. Sí. Un pinche sábado. Un pinche domingo. Un sábado, banda. Un sábado, banda. Un sábado, banda. Nos vamos a ir a... A ese punto, güey. Y ya nos vamos. También dan vueltas en motos. También de vueltas. También dan vueltas en motos. ¿Dónde está? Me voy a quitar esta mano. Pues bien, madita. Paquete, mante. Pinche deportivo. Todas las pinches vueltas que le estamos... No sé cuánto... Tenga de... De metraje, no. Pero... Ahí vamos. Entonces... Ahorita les grabo... Cuando empiésemos... La tercera vuelta, banda. Aguantenme. Está banda. Pues me pedo... La tercera, mijo. Vamos a darle a la tercera, bicho, güey. una tercera me voy a preguntar más o menos cuánto es cuánto tiene de metraje este campo un kilómetro, medio kilómetro no sé cuánto tenga pues ya le dimos dos vueltas yo ahorita le voy a usar con esta para hacerte es más, estas se las voy a transmitir entera sí, todas, todas a ver si, a ver si la aguanto no sé 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 mi cuarto de espalda mi segurita muy putaz No, no, no. No, no, no. 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 No, no.